Yo ahorita voy a grabar porque hoy tenemos la dinámica de los jóvenes y la dinámica consiste que el que halle el último versículo de un libro tal, gana, ¿verdad? Y hoy pues las damas que ven ustedes aquí, ¿verdad? Llevan a los jóvenes caballeros de este lado, le van ganando por un marcador de ¿cuánto? ¿cuánto muchachos? 5 a 0, ¿verdad? Estos muchachos y esos que cuentan con la ayuda del Pastor Danilo que hoy no han visto ni una, ¿verdad? Así que aplausos jóvenes, varones para las muchachas, ¿verdad? Y vamos a dejar grabado ahorita mismo y espero pues damas que continúen ese récord de hallando, ¿verdad? Y el siguiente libro es Filipense, vamos a ver quién se para, quizás ahorita pues en las cámaras Los jóvenes, pues tengan ahí la honra, escuchen esto Ajá ¿Qué dice el Señor? Amén Así que 6 a 0 está quedando grabado esta masacre en esta dinámica, ¿verdad? Donde nos dan a entender que esta jovencita, ¿verdad? Se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis Y que estos varoncitos que están acá, ¿verdad? Estos varoncitos y los voy a enfocar Aquí miramos a Eber, a Isaac, a Gerard, al Pastor Danilo, a David, ¿verdad? Y al famoso Ian, que no han visto ni una Y por lo tanto como las damas, las jovencitas, dijeron el versículo Ellos tendrán que explicarnos Repitan el versículo, jovencitas, a ellos para que expliquen Ajá ¿Qué dice? Amén Vamos, expliquen ese versículo ¿De qué se trata ese versículo? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc ¿Está muy claro? Bueno, está muy claro, está muy claro Dicen, dicen, dicen los muchachos ahí ¿Verdad? Y pues aquí va, aquí va la otra La revancha ¿Ya llevan cuánto lo llevan, muchachos? Seis a cero Seis a cero No, 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 no Vaya El versículo de oro El versículo de oro Uy, y le voy a poner un facilito Le voy a poner un facilito Vaya Búsquense Vamos a ver Dicen ellos Que, 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 que ¿Quiénes van a ganar? Vaya ¿Sí, limón? No es el burrito de la... Ay, miren Ajá Escuche eso, muchachos Una masacre Lo que... Un cronómetro Una masacre Lo que está ocurriendo Siete a cero 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 Filimón Estamos buscando la India María Tu muchachos Miren cómo están perdidos ¿No? Deberían de perder más teible a ustedes El riñón El riñón Filimón Filete de miñón No era Filimón Vaya Expliquen Dicen que está demasiado claro También Filimón ¿Qué dice Filimón Cuator de Amigo? Explíquenlo aquí a la dama Amén Amén ¿Cuántos están de acuerdo? Y aunque no Dengan aplauso a los varones No, no, no Esto está quedando grabado Para la historia No, no Esto va para redes sociales Va para Para YouTube Va para Va para La página De la De la Del ministerio No, es que Ustedes tienen que quedar Revivenciados Es que Es que Es que las niñas De que las muchachas Esto está beniciado Que ellas leen Más Biblia que ustedes Ey, ¿están oyendo eso? Ellas leen Más Biblia que ustedes Yo no sé si están Haciendo trampa Pero Pero lo están haciendo bien Y el último Y el último Vamos a ver Qué dice el último Vamos Jueces Vaya Y aquí Viene El tema De la Meditación De Los jóvenes ¿Verdad? ¿Cómo dice Hermana Decirle Cada uno Hacía Lo que bien Le parecía ¿Están escuchando eso? Entonces Ha llegado El momento De que Ustedes jóvenes Mediten En este versículo Que dice Que cada quien Hacía Lo que bien Le parecía ¿Verdad?